El amor que tenía Por andarte borracho, papá Ahora ando soltero Ay, ajá Paparito, solo regrese en Oaxaca Como la cabrita Estrellita reluciente De nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darnos retirada Y ya llegó el campo lucente Y ese no conciente nada Y ya llegó el campo lucente Y ese no conciente nada Y abrázela, abrázela, compadre Abrázela, chicos, eh Eso